... Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el Grito del Silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Iniciamos esta edición del Grito del Silencio correspondiente al día martes 13. De octubre de 2015. En los controles está mi compañera de trabajo, a mi carril, quien te habla, Tony Miglia Nelly. Vamos a estar hasta las 16, intentando, como siempre, proponerte temas que van mucho más allá de la mera noticia, que abarcan las cuestiones fundamentales de nuestra existencia, la defensa de los derechos, la calidad de vida, nuestra estabilidad psicofísica. En suma, intentar ser felices y encontrarnos en un punto, en un punto donde se despojen los egoísmos, que tenemos las mezquindades, las patologías y podamos entender que tenemos precisamente un trabajo en común, que es intentar hacer de este mundo algo mejor de lo que tenemos. Es tan hermosa nuestra casa, nuestra madre tierra, es tan bello todo lo que nos rodea. No es un desperdicio, no es un desperdicio agarrar los diarios todos los días y ver muertes por doquier, contaminación, guerras, guerras, guerras fabricadas, depuraciones étnicas, realmente es un sinsentido todo esto. Y dentro del marco de lo sinsentido, hoy es el día del psicólogo, el día de la psicóloga. Y no puedo menos, ya que este programa tiene como una de las patas la psicología, la psicología social, el psicoanálisis, la dialéctica, no puedo abstraerme al día. Más allá, ustedes conocen mi postura con esto de celebrar los días. Pero digamos que no es un día común, porque han ocurrido muchas cosas en la Argentina. En la Argentina, se ha dado el primer caso de una psicóloga enjuiciada, acusada, condenada por instrumentar un síndrome que está en discusión en el mundo, que hasta ahora no es reconocido como el síndrome de alienación parental. Una psicóloga que, en Tandil, se está enfrentando a toda una corporación, a una mafia, en el cual concurren la justicia, la política, empresarios, las redes de pedofilia, de prostitución y de trata. Entonces, hay otras que están abrazando causas en defensa del abuso, del maltrato, de la mujer golpeada, del femicidio, como las redes en red en Mar de Plata. Y después, hay otro grupo de psicólogas y de psicólogos que a mí particularmente me han marcado y me han ayudado y me siguen ayudando. Entonces, quiero saludar, quiero saludar en este día a alguien que extraño muchísimo, muchísimo, pero ustedes no saben cuánto, porque se fue antes de lo previsto. Y me refiero a Lucho Ochoa, era mi terapeuta y me atendía en la salita de Zapere, ahí saliendo de Neuquén. Y él fue el que me enseñó a resignificar la historia. Vieron que ustedes esa frase que yo siempre suelo mencionar, esta frase freudiana, resignificar la historia. Y te fuiste a volar con las estrellas, Lucho, un día antes de tu muerte. Y te extraño, te extraño no sabes cuánto, porque habíamos hecho un vínculo tan especial, sin romper esa asimetría de paciente terapeuta. A Pablo Seijer, tiene una frase que a veces yo suelo repetir, y dice, en este sentido uno podría decir, cuando quiere explicar algo, Pablo Seijer, cómplice de mis angustias en los últimos años. A Daniela Agostino, querida amiga en la distancia, receptora de mis preguntas sin respuestas fáciles. A Lucía, a Lucía Bor, en Mar de Plata, Dulce Compañía, online, jamás nos vimos. Pero hemos compartido largas y frías noches de dolor y de pérdidas. Y finalmente a Mirtha Spinelli, que, tan solo a 10.000 kilómetros de distancia, está tan cerca, pero tanto, tanto, que sus consejos y solidaridad saben a palabras dichas, cual si tomáramos unos mates en el living de mi casa. Tampoco quiero dejar de mencionar ni abrazar a todas y todos los psicólogos, pero fundamentalmente mujeres, que además de su profesión individual, han abrazado la causa de la humanidad en busca de un mundo mejor, una sociedad sin injusticia, sin dolor impune, la lucha contra el infortunio de nuestros congéneres, especialmente las personas más vulnerables, que son las mujeres y los niños. A ellos mi abrazo y mi agradecimiento. Pero no me conformo con esto, y ustedes saben que en más de una oportunidad siempre propongo este ida y vuelta, este puente que no solamente nos junte en un lugar, sino que posibilite armar la red. Y hablar la red, armar la red para darnos cuenta de todas las cosas que nos pasan. Y de que las cosas que les pasan a ustedes también me pasan a mí, le pasa a mí, le pasa a... A ver, ¿quiénes no estamos atravesados por temas tan complejos? Y muchos vinculados con las cuestiones que tienen que ver con los afectos y los vínculos. Entonces, en el día de la psicóloga, en el día del psicólogo, yo quiero ayudar, quiero agradecer, mejor dicho, a quienes me han ayudado a entender que hay... que a las personas que hacen todo lo posible para que vos te alejes de ellas y hay que hacerles caso. A las personas que hacen todo lo posible para que te alejes de ellas hay que hacerles caso. Alejate. Porque al final solo quedan los que deben estar los que quieren estar los que pueden estar y se van todos los demás. Porque fíjate que el problema de hacerle por llamarlo así un favor continuamente a alguien es que si dejas de hacerlo el malo sos vos. Aprendí también en terapia que hasta que no lo ves y lo sentís corres el riesgo de extrañar a gente que no te extraña. Querer a quien no te quiere ser buena persona con quien no lo merece y le dedicas mensajes y poemas a quienes no nos lee nunca. Se aprende en terapia, gente. No hay que tenerle miedo, al contrario. Hay que tener miedo a mantener las cosas. Se aprende que es mejor estar solo por las razones correctas que estar con alguien por las razones equivocadas. Uno aprende también en terapia que muy pocas personas se ofrecen con el fin de sostenerte si tu vida es un infierno. Sostenerte tan solo para que puedas descansar un rato. Y uno aprende que esas son las personas imprescindibles. Uno puede ver en terapia que en ese flash inicial de la atracción al principio se mueren por vos y al final te dejan muriendo solo. Uno aprende en el espacio terapéutico que si tienen que elegir entre entre mí y alguien más sea el vínculo que fuese prefiero que no me elijan a mí. Prefiero que no me elijan a mí si tienen que elegir porque no quiero pasar mi vida con personas que se estarán cuestionando si se tomó la decisión correcta. Si tomaron la decisión correcta. Yo no quiero a alguien que me diga que Dios se aprieta pero no ahorca. Prefiero a alguien que me mire a los ojos y me diga todo está jodido, ¿eh? Pero acá me quedo con vos para hacerle frente juntos y bancar lo que se venga. Comprendí también en terapia que no hay que mendigar amor. Eso es ser estúpidos emocionales. Los demás se dan cuenta enseguida, ¿eh? Y aprovechan. Algunos por ser malas personas otros por su propia patología los llevan a ser meros receptores de tus sentimientos y no saben no pueden o no quieren darte lo que te mereces. Se aprende que una persona no nació para recibir las obras sentimentales de otro. Y se aprende con dolor y trabajo la pucha que duele a mandar a la mierda esos jodidos apegos emocionales que te dejan roto el corazón. se aprende también en el espacio terapéutico que el patriarcado en los hombres es pauta cultural pero que en la mujer el patriarcado además de cultural tiene matrices patológicas. que la familia se elige aún cuando la sangre te une porque los lazos fraternos y los vínculos amorosos auténticos son voluntad y deseo más nunca mandatos que todo está dentro de uno y solo hace falta hacer un clic para entenderlo. si se puede hacerlo solo mejor pero si no hay timbres para tocar puertas que se abren y personas terapeutas que te invitan a sentarte y hablar de todo esto. hay una frase de Pichón Rivier que me parece muy apropiada para la ocasión porque tomar decisiones por más que vengan con excusas viste que siempre hay gente que tiene una excusa para todo no porque vos sabes que no resulta que no lo que pasa que yo sentí que no supuse que siempre hay alguien que te pone excusas entonces tenés que tener la suficiente fortaleza para decir hasta acá y tomar decisiones genera tristeza pero la tristeza no tiene que vencerte porque como dice Pichón el que se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida y para sobrevivir hay que planificar la esperanza para sobrevivir hay que planificar la esperanza y hay personas y uno también lo aprende en el espacio terapéutico que por más que uno quiera no podés planificar no podés planificar nada porque lo impiden sus matrices porque está en otra sintonía porque no puede y tantas veces va el cántaro a la fuente que termina rompiéndose y cuando te das cuenta que empezás a caminar y no das vuelta la mirada atrás no porque quieras sino porque no hay nada para añorar atrás esto significa planificar la esperanza no puede uno vivir lleno de desesperanzas soportando afrentas como dice el tango porque al final de cuentas uno pierde la fe uno pierde las ganas entonces conozco mucha gente pero mucha gente que tiene un concepto tan erróneo hay veces concepto por ser bestias ignorantes pero muchos 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 y muchas por temor por temor a enfrentar situaciones y tomar decisiones miren se acuerdan ustedes esto de Sartre no no se puede andar por la vida gratis no se puede estar con Dios y con el diablo y si reconocemos volviendo a Sartre que somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros y si nos damos cuenta en determinado momento del día que nos duele ser como somos que nos duele estar actuando del modo como estamos actuando y no hacemos nada entramos en lo que se conoce como un círculo de patología y eso nos lleva a enfermedades como las vamos a ver hoy la depresión según Pichón según Pichón es para él el origen de la mayoría de las enfermedades físicas la depresión que a veces se confunde con un bajón no es lo mismo que la melancolía pero cuando uno no actúa como realmente debería actuar y cuando uno se deja entre comillas convencer cierro comillas con las excusas múltiples que el mundo te pone para no hacer lo que realmente debería haber hecho cuando vos te das cuenta que hay personas que a lo mejor no tienen vínculos con vos directos ni sanguíneos ni siquiera has podido construir una amistad pero que tienen empatía y que se solidarizan con tus penas con tus angustias con tus frustraciones ahí empezás a darte cuenta también de quienes están con vos para qué porque no es solamente el hecho de pensar en la utilidad de las personas bueno esto me es útil no, 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 no se trata y en esto si rescato nuevamente a Pichón esta frase esta frase que me parece que queda para los tiempos cuando señala que somos seres somos personas de necesidades que solamente se satisfacen en vínculos con los demás y para que haya un vínculo tiene que haber una tarea tiene que haber un proyecto no es solamente una cuestión de sangre son decisiones son elecciones y como recién mencionaba si a vos te ponen en la disyuntiva que están dudando si eligen tu proyecto o eligen su matriz u otros vínculos y uno yo aprendí precisamente en terapia aprendí a que no me elijan ¿saben por qué? porque el día de mañana vos vas a estar dudando si realmente la persona que tomó la decisión está conforme con eso o si se va a estar cuestionando si tomó la decisión correcta vivimos de decisiones incorrectas tras decisiones incorrectas vivimos haciendo realmente lo que nos hace mal y esto nos atraviesa a todos y eso tiene que ver por nuestros propios mambos por nuestras propias patologías por nuestras propias matrices por nuestras propias carencias y por ahí se cuelan se cuelan las personas que a lo mejor les pasa lo mismo nada más que de forma consciente o inconsciente captan tu necesidad tu necesidad y ahí y ahí vienen todos los problemas entonces uno aprendió para finalizar mi reconocimiento a todos los terapeutas y a todas y a todas las terapeutas y amigas vinculadas a la psicología que me han ayudado y me ayudan finalmente hay que saber decir que no y hay que saber decir basta hasta acá porque uno se merece ser feliz no venimos acá a este mundo a padecer ya demasiado duro es todo lo que nos rodea la lucha contra el infortunio diario no venimos acá a que nos pisen la cabeza a que mancillen nuestros sentimientos a que con las excusas que sean no nos den los que nos merecemos máxime cuando los demás a lo mejor si reciben lo que se merecen entonces esto es un y de vuelta porque esa vieja frase se acuerdan ustedes de antes en esas parejas que uno ve en las películas cuando las casaban a las mujeres y los tipos decían no te preocupes yo te amo y eso nos alcanza te amo por los dos no, no es así no es así es un y de vuelta porque si no lo otro ya rosa no sé lo cristiano dar 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 y no es así somos seres de necesidades que solamente las podemos satisfacer en vínculos y los vínculos es un ida y vuelta no es un camino de ida es un camino de ida y vuelta en realidad es un puente que se transita y que está abierta las 24 horas del día donde vamos y venimos interactuamos con sus más y con sus menos si uno no hace eso y no facilita ese puente se termina desgastando mi recuerdo como siempre cariñoso fraterno solidario además con quienes están militando desde su profesión en las causas sociales en la lucha contra la injusticia del patriarcado del machismo del poder absoluto de las ideologías dominantes en fin de todo aquello que cercena derechos y que no nos deja ser felices como ya son las 14 32 te tengo que contar que estamos transmitiendo desde nuestros estudios que se llaman Enrique Santos de Icépolo que nuestra radio es la mural la 91.1 la voz comunitaria de nuestra región que formamos parte la radio es una creación pensada gestada ejecutada y que se proyecta en la biblioteca Rivadavia acá en Chipoleti en la provincia de Río Negro en nuestra Patagonia al sur del río Colorado en las extensas en las extensas distancias donde el frío el viento y los costos parece que también influyen en las personas parecería que el frío también enfría los sentimientos y los gestos solidarios de las personas pero acá estamos las vías de comunicación el directo de la radio es 478 3568 478 3568 los dos celulares el que tiene AMI es de la línea claro 155 093 363 el que tengo yo es de la línea Movistar 155 77 2518 para mensajes whatsapp también está el facebook el grito del silencio de la gente que ya está vinculada y que nos está escuchando y que saludamos cariñosamente y si no a través de internet www.radiomuralfm.com.ar vamos a preparar nuestro mate amargo de primer cebada porque para dulce estamos nosotros aunque vengan degollando y aunque tengamos el corazón en llanta aún así estamos dulces música y ya volvemos ustedes saben que este fin de semana hubo uno de los encuentros que se hace ya creo que ya van no sé cuántos años más de 10 fácil no el encuentro nacional de mujeres que se van haciendo en distintos lugares de la república argentina bueno el el último fue en mar de plata voy a la idea es poder charlar con alguien que estuvo no es cierto allí pero fíjense ustedes que uno de los objetivos del encuentro era hablar sobre el tema de la violencia contra la mujer el tema del aborto los abusos las violaciones los homicidios en fin temas que son tan tan no es cierto tan caros sobre todo para la mujer fundamentalmente para la mujer para las niñas y para los niños y no fue todo lo que se hubiese deseado porque hubo actos de violencia de provocación donde siempre siempre están las versiones no es cierto pero hay grupos reaccionarios muy jodidos sobre todo en mar de plata que defienden a personas que han estado vinculados con pedófilos con represores eso no justifica bajo ningún punto de vista los hechos que todos ustedes vieron por televisión y en los diarios pero como cuesta como cuesta trabajar en temas vinculados con esto ¿no? y que ironía que ironía son encuentros que donde las mujeres van con alegría uno ve las fotos y la propuesta es vamos a juntarnos che para estar mejor esto es planificar la esperanza ¿no? lo que decía Pichón y ya arrancó con una muerte absurda una chica de 23 años que en el parto dio a luz y a las pocas horas murió desangrada 23 años eso ya fue un shock muy grande sobre todo para la gente de Marreplata ahí la leía y la seguía Patricia Gordon que en algún momento por ahí vamos a ver si podemos charlar con ella no sé si hoy o mañana y si fuese poco esto y si fuese poco dos femicidios dos no uno dos y estaba ahí dando vuelta la imagen de una violación que se había dado ahí en la misma Marreplata una Marreplata que está atravesada justamente por por todo esto que yo le había comentado más todo el tema de la de la pobreza de la falta de trabajo recuerden ustedes que es una ciudad que tiene no sé 800 mil habitantes y en la época de verano se llegan a juntar cerca de 4 millones calculo pero son 3 meses nada más y después 9 meses pero bueno vamos a en la semana vamos a analizar con detenimiento con calma este encuentro nacional de mujeres porque también hubo representantes de nuestro de nuestra zona mujeres militantes docentes que nos van a contar qué ha pasado ahora en este sentido en este sentido uno de los temas tiene que ver con lo que está ocurriendo y con mayor con mayor frecuencia se está dando y lo vamos a escuchar ahora hay una hay como si fuera una sistematización por decir así de actos de violencia de abuso y violaciones en cualquier lugar en cualquier rincón se dan estas cosas entonces el otro día descubrí descubrí una conferencia de una mujer muy conocida Inés Ercovich donde con una claridad una claridad y una no solamente de conceptos sino una claridad pedagógica para que todos podamos entender ella al recinto que estaba ahí en silencio cientos y cientos de personas ustedes no van a escuchar ni siquiera que alguien tosa hace un análisis de por qué la mayoría de las mujeres que sufren ataques sexuales no lo cuentan presta atención porque a lo mejor a vos te pasó porque a lo mejor a vos te violaron en qué consiste un ataque sexual en nuestra imaginación y en la realidad ¿por qué nos cuesta creer a las víctimas del ataque sexual? en una charla muy muy conmovedora Inés Ercovich nos cuenta lo que aprendió en sus investigaciones y nos ofrece una visión del ataque sexual que nos puede cambiar radicalmente como lo percibimos ella es socióloga y psicóloga social y desde hace décadas se ocupa de investigar temas relacionados con las diferentes formas de discriminación de la mujer es pionera en el estudio de la violencia sexual contra las mujeres y en 1990 fundó el primer servicio de asistencia a víctimas de agresiones sexuales además es escultora y Asus ya tiene varios años Inés sigue siendo turismo aventura por el mundo te pido que prestes atención porque te va a cambiar la idea te doy una sola adelanto nada más claro mira cómo se viste viste las pibas de gran hermano que prácticamente no tenía sentido se colocaran esos vestiditos así cortitos que se sentaban y se les veía hasta el ombligo más allá de toda esa cosa viste infernal que era claro si se viste así cómo lo quiere que la agarren bueno esa percepción que tenemos tanto hombres como mujeres por algo habrá sido porque no lo cuentan la mujer y va a contar un hecho real de por qué una mujer no contó que sufrió un ataque sexual y fue violada miren yo nunca jamás escuché un relato de tal magnitud que me pegó tan fuerte y que me hizo repensar un montón de cosas les pido sobre todo a las mujeres y les pido a los varones que nos siguen que escuchen el testimonio de Inés Ercovich porque me parece que esto también forma parte en el día del psicólogo de planificar la esperanza como decía Pichón ahí va hoy en este lugar somos aproximadamente 5.000 mujeres 1.250 de nosotras sufrió o va a sufrir en algún momento de su vida un ataque sexual una de cada cuatro solo el 10% va a ser la denuncia el 90% restante se refugia en el silencio una mitad porque el hecho ocurre en el seno mismo de la familia o con alguien conocido y eso lo hace mucho más difícil de vivir y de contar la otra mitad no habla porque temen que no les crean y tienen razón porque no les creemos hoy quiero contarles por qué pienso yo que no les creemos no les creemos porque cuando una mujer cuenta lo que le pasó dice cosas que no nos imaginamos que nos perturban que no esperamos escuchar que nos asombran nosotros esperamos escuchar historias como estas joven violada en las vías del ferrocarril Mitre ocurrió en la medianoche cuando volvía a su casa la joven contó que un sujeto la asaltó por la espalda le dijo que no gritara que tenía un arma y que se quedara quieta la violó y luego huyó cuando escuchamos o leemos una noticia así inmediatamente se nos representa una imagen el violador un depravado de clase baja la víctima una mujer joven atractiva la imagen no dura más de 10 o 20 segundos y es oscura es plana no hay movimientos no hay sonidos es como si no hubiera personas pero cuando una mujer cuenta lo que le pasó su historia no cabe en 10 o 20 segundos el siguiente es el testimonio de una mujer a la que vamos a llamar Ana una de las 85 mujeres que yo entrevisté en el transcurso de una investigación que hice sobre la violación sexual dice Ana habíamos ido con las chicas de la oficina al mismo pub que vamos siempre conocimos unos pibes y yo me enganché con un flaco repiola hablamos un montón a eso de las 4 les dije a mis amigas que no fuéramos ellas quisieron quedarse entonces el flaco me preguntó donde vivía y me dijo que si me parecía bien él me acercaba acepté y no fuimos en un semáforo me dijo que yo le gustaba y me tocó la pierna a mí no me gusta que un tipo avance así pero había sido amoroso toda la noche pensé no puedo ser tan paranoica por ahí le digo algo y el tipo nada que ver y lo ofendo cuando tenía que doblar siguió de largo pensé que se había equivocado y le dije te pasaste pero algo feo sentí ahora pienso ¿por qué no presté atención a lo que sentí? cuando paró el auto cerca de la autopista ahí sí tuve miedo pero me dijo que me quedara tranquila que yo le gustaba y que no iba a pasar nada si yo no quería me hablaba bien yo no le decía nada porque me daba miedo que se enojara y todo fuera peor pensé que podía tener un arma en la guantera de repente se me tiró encima y me quiso besar le dije no quería empujarlo pero me tenía los brazos cuando me solté traté de abrir la puerta pero estaba trabada igual si salía del auto a dónde iba le dije que él no era la clase de tipo que necesita hacer eso para estar con una mina que él también me gustaba pero no de esa manera trataba de calmarlo le decía cosas lindas de él le hablaba como si yo fuera su hermana mayor de repente me tapó la boca con una mano y con la otra se desabrochó el cinturón en ese momento pensé que me podía matar ahorcar ¿sabes? nunca me sentí tan sola como secuestrada le pedí que acabara rápido y me llevara a mi casa ¿qué les pasó escuchando esta historia? seguramente desaparecieron varias preguntas por ejemplo ¿por qué no bajó la ventanilla y pidió auxilio? ¿por qué no se bajó del auto cuando presintió que algo feo podía pasar? ¿cómo pudo pedirle que la lleve a la casa? ahora cuando no estamos frente a una noticia en los medios o frente a una historia que una persona como yo les cuenta desde un escenario como este cuando estamos frente a alguien que conocemos y que nos eligió para confiarnos su historia lo que le pasó vamos a tener que escucharla y vamos a escuchar cosas que no vamos a poder entender ni aceptar entonces nos van a aparecer dudas preguntas sospechas y eso nos va a hacer sentir muy mal culpables entonces para defendernos de esa incomodidad tenemos un recurso le subimos el volumen a todas esas cosas de la historia que esperábamos escuchar el revólver en la guantera las puertas trabadas el aislamiento del lugar y le bajamos el volumen a todas esas cosas que no esperábamos escuchar y que no queremos escuchar como por ejemplo cuando ella le dice que él también le gustaba o cuando nos cuenta que le hablaba como si fuera la hermana mayor o que le pidió que la llevara a la casa ¿para qué sirve hacer esto? para creerle para poder confiar en que realmente ella fue una víctima yo llamo a esto victimización de las víctimas victimización porque para poder creer que es inocente y que es una víctima necesitamos pensarlas inermes paralizadas mudas pero hay otro camino para deshacernos de la incomodidad y que es exactamente el inverso le subimos el volumen a las cosas que no esperábamos escuchar como yo le hablé bien le pedí que me lleve a mi casa le pedí que acabara rápido y se lo bajamos a las cosas que sí esperábamos escuchar el revólver en la guantera el aislamiento esto esto para que sirve sirve para que podamos agarrarnos de las dudas y sentirnos más cómodos con las dudas entonces aparecen nuevas preguntas por ejemplo ¿quién la manda a ir a esos boliches? vos viste como se viste ella y las amigas las minis los escotes ¿qué esperás? preguntas que no son ciertamente preguntas son más bien juicios y juicios que terminan en una sentencia ella se la buscó la sentencia se vería corroborada por el hecho de que ella después no cuenta que haya peleado para evitar la violación entonces quiere decir que no resistió quiere decir que consintió si se la buscó y consintió ¿de qué violación me hablan? llamo a esto culpabilización de las víctimas tanto los argumentos que nos sirven para culpabilizar como para victimizar los tenemos todos todos en la cabeza muy a mano incluidos víctimas y victimarios tanto es así que cuando Ana llegó a mí me dijo que no sabía si el testimonio de ella me iba a servir porque no estaba segura de que lo que le había pasado hubiera sido una violación Ana igual que la mayoría de todos nosotros también creía que una violación se parece más a un robo a mano armada un trámite violento que dura cuatro o cinco minutos y no el chamuyo de un joven agradable que dura toda una noche y que termina en un secuestro cuando sintió miedo a que la maten sintió miedo a que le dejen marcas y tuvo que entregar su cuerpo para evitarlo ahí supo que la violación era otra cosa Ana no había hablado de esto nunca con nadie podría haber recurrido a la familia pero no lo hizo no lo hizo porque tuvo miedo tuvo miedo de que a la persona que ella hubiera elegido para contarle le pasara lo mismo que nos pasa a todos y que es que surgen dudas y sospechas esas preguntas cada vez que se habla de un tema como este y si eso hubiera pasado hubiera sido tal vez peor que la violación misma podría haber hablado con una amiga con una hermana muy difícilmente con la pareja el menor atisbo de duda en su rostro o en su voz hubiera sido devastador para ella y probablemente el final de la relación Ana se mantiene en silencio porque íntimamente sabe que nadie ni todos nosotros ni su familia ni los terapeutas mucho menos la policía o los magistrados estamos dispuestos a escuchar lo que Ana sí hizo en ese momento primero y principal Ana dijo no cuando vio que su no era inútil le habló bien trató de no exacerbar su violencia de no darle ideas le habló como si todo lo que estaba pasando en ese momento hubiera sido normal para no despertar en él el miedo a que ella después lo pudiera denunciar ahora yo me pregunto y les pregunto todo eso que hizo ella no es resistir no no lo es para todos nosotros o casi todos nosotros probablemente porque no lo es para la ley en la mayoría de los países los códigos siguen pidiendo que la víctima para probar su inocencia digo bien la víctima para probar su inocencia presente marcas en el cuerpo que atestiguen que ella sostuvo una lucha tenaz y constante con su agresor yo les puedo asegurar que en la mayoría de los casos judiciales no hay marcas que alcancen yo escuché a muchas mujeres y no escuché a ninguna hablar de sí misma como que hubiera quedado reducida a una cosa sometida totalmente a la voluntad del otro más bien las escuché como asombradas y hasta un poco orgullosas de reconocer lo lúcidas que habían estado en ese momento lo atentas a cada detalle como si eso les permitiera tener algún control sobre lo que estaba pasando entonces yo pensé claro lo que las mujeres hacen en estas situaciones es negociar negocian sexo por vida le piden al agresor que termine rápido para que todo eso se termine lo antes posible con el menor costo se someten a la penetración porque aunque no puedan creerlo la penetración es lo que más lejos las mantiene de una escena sexual o afectiva se someten a la penetración porque la penetración duele menos que los besos las caricias las palabras suaves ahora si vamos a seguir esperando que las violaciones sean lo que muy rara vez son un violador que es un depravado de clase baja y no un joven universitario o un empresario que salen de levante un viernes o un sábado si vamos a seguir esperando que las víctimas sean mujeres modositas recatadas que se desmayan en la escena y no mujeres seguras de sí mismas vamos a seguir sin poder escuchar las mujeres van a seguir sin poder hablar y vamos a seguir siendo todos responsables de ese silencio y de sus inicio de espacio publicitario en instantes continuamos con nuestra programación tu realidad cambia y el mundo del trabajo también adaptate y cumplí tu sueño conseguí el mejor empleo capacitándote para ello adquirí nuevos conocimientos en auxiliar en higiene y seguridad laboral operador de máquinas viales técnicas básicas para la industria del petróleo y gas instituto del petróleo y el gas de vision and making llama al 0 2 9 9 155 29 04 75 0 2 9 9 156 70 2 0 2 14 instituto del petróleo y el gas de vision and making zipoletti informa servicio de noticias de la municipalidad de zipoletti pista municipal de atletismo el municipio de zipoletti avanza en la construcción de la pista municipal de atletismo y la unidad de asistencia deportiva de la ciudad la pista tendrá un recorrido de 400 metros además del espacio para el lanzamiento de jabalinas disco bala y el cajón para salto simple y triple con una inversión de más de 3 millones de pesos la pista municipal de atletismo se construye en el sector ubicado detrás del estadio municipal de calle arenales y naciones unidas zipoletti comunidad saludable abel barate intendente más info en www.zipoletti.gov.ar tu viaje de estudios en el vagón educativo los estudiantes de colegios primarios y secundarios de Río Negro podrán realizar viajes de estudio en el tren patagónico para que cada estudiante pueda hacer realidad este sueño la legislatura de Río Negro decidió por convenio aportar el 50% del costo de cada pasaje facilitar y favorecer la realización de viajes estudiantiles y fortalecer la integración rionegrina para conocer aprender y disfrutar de tu provincia tu viaje está en marcha legislatura del pueblo de la provincia de Río Negro decime si esta esta clase magistral de esta mujer psicóloga social hablando sobre un hecho concreto un hecho real donde te cambia la óptica porque nosotros estamos acostumbrados mucho ¿no? al por algo abrasido desde la época de los milicos secuestraban gente por algo abrasido estás en el barrio el chelo mirá que lo mataron y por algo abrasido y pero viste que dejó al marido y por algo abrasido el por algo abrasido es una forma de invisibilizar lo que estaba planteando Ercovich quiero compartir un pensamiento que me manda Adriana Bascuñán creo que es también colega psicóloga social dice que hay un error en creer que solo hay un tipo de abuso hay cuatro tipos de abuso el espiritual el emocional el relacional y el sexual y todos tienen el mismo impacto y erosión emocional dice que ha abordado muchos casos de mujeres casadas por su propio esposo ¿sí? claro que sí coincido totalmente miren yo he tenido en mi vida he conocido mujeres que han estado 20 años casadas y no sabían lo que era un orgasmo que incluso tenían como una especie de negación renegación a su propia sexualidad totalmente reprimidas castradas claro que sí pero bueno lo importante es que cuando nosotros ponemos al aire estas cosas tienen como objeto no solamente socializar la información sino tratar de ver algo más allá de que los ojos no pueden ver o que nuestra propia conformación dentro del patriarcado y el machismo impiden que lo podamos ver o atravesar el laberinto miren este fin de semana hice una experiencia interesante lo puse puse en el contestador telefónico puse desconecté los teléfonos fijos en el whatsapp en los mensajes y en las llamadas del celular avisé que iba a abrir mi celular recién el día martes es decir hoy y apague mi celular primero reafirmé que es un elemento que realmente no es no me cae muy simpático y que se puede vivir tranquilamente sin celular porque de hecho vivimos muchos años muchos millones de personas más allá de que ahora ir en contra de la tecnología y de lo que implica está bien pero posibilitó estar recordar porque yo había adquirido un celular y me vino a la mente que cuando cuando mi hija se fue de casa ahí entonces bueno adquirí un celular para poder estar en contacto si los chicos se manejan con celular pero si no no lo hubiese comprado de hecho debo tener ahí mi viejo Motorola que aún funciona y en este fin de semana de de poder aprovechar para leer y reflexionar acerca de decisiones a tomar me llegaron me llegaron me llegaron este me acordé de un comentario de un ex alumno él es de procedencia oriental y que me puso dice maestro gracias usted me usted me recordó el tema del hilo el hilo de Ariadna y ya a principio me quedé y después dije el hilo de Ariadna digo qué bueno para poder compartirlo con ustedes porque tiene que ver con esto del ovillo en el laberinto de nuestras vidas que nunca sabemos cómo entrar y salir de algunas situaciones porque en el mismo laberinto nos perdemos la síntesis de la síntesis de la síntesis para compartirlo con ustedes tiene que ver con algo de la mitología resulta de que Minos era el hijo de Zeus y de Europa él se convirtió en rey de Creta con ayuda de Poseidón el dios de los mares y este le envió un toro para que lo sacrificara en su honor pero Minos no sacrificó ese toro sacrificó un animal menos impresionante esto despertó la ira del dios para vengarse Poseidón indujo a Pacify la esposa de Minos a enamorarse del animal fíjense ustedes miren hasta donde el tema del patriarcado la concepción de la mujer la indujo a la mujer de Minos a que se enamore del toro la mujer enamorada del toro por influencia del dios de Poseidón para poder satisfacer su pasión porque quería hacer el amor con el toro le pidió ayuda a Dédalo un ingeniero de Atenas que vivía en la corte de Minos y sabes que hizo el ingeniero construyó una vaca de madera hueca de forma que Pacify pudiera esconderse en su interior ¿me entendés lo que hizo? armó una vaca como se hacen a veces esos señuelos para adoptar cuando algunos animales quedan huérfanos que le fabrican como una mamá gorila o algo por el estilo bueno este ingeniero Dédalo le construyó una vaca de madera de forma que Pacify se pueda esconder adentro entonces cuando se metió dentro de esa estructura de madera que parecía una vaca vino este toro que le regaló el dios Poseidón y se apareó con ella a través de algún orificio de madera que habrá hecho Dédalo ¿no es cierto? entonces de esa manera de esa manera nació el Minotauro que vos lo debes conocer un ser monstruoso mitad hombre mitad toro el Minotauro que se alimentará solo de carne humana ese fue el castigo también la bronca de Poseidón que no tenía límites y continuó y hizo que el Minotauro solamente coma carne humana y conforme crecía era más y más salvaje Minos ordenó a Dédalo que construyese un laberinto para alojar al monstruo dejando prisioneros al constructor y a su hijo ¿quién construyó el laberinto? Dédalo e Ícaro ¿te acordás de Ícaro? ese que quiso salir del laberinto y entonces mirando las aves juntaron plumas y armaron como lalas pegadas con cera y cuando vio que podía volar subió 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 hasta que la cera comenzó a derretirse con el sol se cayó y se murió por aquel entonces uno de los hijos de Minos Androgeo se encontraba en Atenas participando en una competencia olímpica de la que resultó ganador los atenienses lo asesinaron y por ello el rey de Creta les declaró la guerra al mando de los atenienses se encontraba el rey Egeo ¿te suena Egeo? Minos atacó el territorio y con la ayuda de la peste que asoló Atenas salió vencedor la victoria de Minos impuso varias condiciones y se dice que el oráculo de Delfos fue quien aconsejó a los atenienses ofrecer un tributo a Creta una de las condiciones era entregar a siete jóvenes y siete doncellas como sacrificio al minotauro existen dos versiones en una el tributo era enviado anualmente y en la otra dice que se la efectuaban cada nueve años fuese como fuese los catorce jóvenes eran abandonados a su suerte dentro del laberinto donde acababan devorados por el monstruo años después Teseo el hijo de Egeo en otras fuentes aparece como el hijo de Poseidón también se dispuso a matar al minotauro y así liberar a su patria del impuesto el rey Egeo le dijo que si volvía con vida cambiará las velas negras con que los barcos retornaban de la isla por otras para darle la noticia de su victoria al llegar a Creta los jóvenes fueron presentados a Minos y Teseo conoció entonces a Ariadna una de las hijas del rey Ariadna se enamoró de él y le rogó que se abstuviera de luchar contra el minotauro pero Teseo la convenció de que él podría vencerla con su ayuda entonces Ariadna ideó un plan le entregó una punta de hilo muy largo advirtiéndole que no lo soltara en ningún momento para poder seguirlo de vuelta el héroe y los demás jóvenes entraron en el laberinto y horas después se encontraron con el minotauro Teseo luchó contra él y lo derrotó para salir del laberinto siguió de vuelta el hilo de Ariadna y guió a los demás cuenta la leyenda que Ariadna y él partieron hacia Atenas pero Teseo la abandonó a su suerte en la isla de Naxos cuando el barco llegaba a Atenas Teseo no recordó la promesa hecha a su padre de cambiar las velas por lo que éste creyendo muerto a su hijo se arrojó al mar dándole su nombre a partir de ese momento el mar Egeo esta es la historia que me hizo acordar Kim el hilo de Ariadna que tiene que ver con estas confusiones que hablé hace un rato el laberinto en el cual nuestra mente nos lleva fabricada por nosotros mismos por nuestras matrices por los genes ancestrales por todo lo que vos quieras y que muchas veces no encontramos la punta del ovillo en esa madeja muchas veces también es cierto que el espacio terapéutico ayuda uff claro que ayuda como me ha ayudado a mí es increíble porque como te decía hoy cuando uno no quiere ayuda es lo que se llama como la resistencia al cambio porque tiene miedos en esto pichón lo pone muy bien en su cono invertido los miedos a que te ataquen a que pierdas cosas flanquean la resistencia al cambio en la medida que podemos ir rompiendo la resistencia siempre en vínculos con otros vamos a empezar a ser libres a dejar la tristeza y a planificar la esperanza y siempre hace falta este hilo de Ariadna la punta del ovillo que nos haga entrar y salir de algunas situaciones del laberinto por el cual la vida las circunstancias y nosotros mismos nos llevan a atravesar las 15.25 te dije que íbamos a hablar hoy vamos a escuchar temas de depresión pero tengo dos partes muy cortitas un diálogo muy interesante de Luisa Kremer con un profesional de aquellos porque la depresión aquello que Pichón planteaba como la teoría de la enfermedad única que a partir de la depresión venía todo lo demás hoy nos atraviesa a todos con más o con menos intensidad aleluya a aquellos que estén exceptos que bueno pero quiero que escuches primero qué es lo que pasa cómo se diagnostica cómo se enmarasca cómo se encubre Luisa Kremer con su invitado un audio muy cortito son dos audios vamos a escuchar uno vamos a hacer un poco de música y luego regresamos con el otro pero presta atención porque esto esta enfermedad es una de las más importantes en el mundo la depresión esta es Luisa Kremer hoy vamos a hablar del tema depresión que es un tema que aqueja mucho más de lo que aparente y sobre todo está debajo de todas las enfermedades somáticas de todas las enfermedades somáticas psicosomáticas por eso los clínicos ahora están dando antidepresivos en las enfermedades somáticas ¿eh? y los psicoanalistas hacemos psicoanálisis eso intentamos ¿no? ¿qué es una depresión doctor Doria Medina? es un estado afectivo que hay que caracterizar con modalidades sensoriales que todo el mundo conoce como para poder acercarse a entender de qué se trata porque si alguien no ha pasado por una depresión o no ha estado cerca de gente deprimida es muy difícil que advierta que como decías vos es un estado clínico una entidad un problema una enfermedad porque suele confundirse con la tristeza por ejemplo claro o con la angustia o con la infelicidad claro ¿no es cierto? y son situaciones muy muy diferentes así que ¿qué es la depresión? es fundamentalmente un estado de amargura el amargo sentir amargo vivir amargamente es un estado de negrura todo se ve negro o todo ha perdido el color y el brillo tal vez con eso ya podamos entender qué es este estado que implica además un rechazo a la vida hay un desinterés por la vida por lo vital porque hay una especie de todo es gris negro hay una especie de repugnancia ¿no? la vida ha perdido sentido claro y entonces hay un encono un rencor hacia la vida porque además no alcanza con lo que hemos dicho hasta ahora además hay que agregar el sentimiento de culpa que es central esta amargura negrura falta de sentido giran en torno a una profunda culpa que no es directamente accesible pero que segura es un sentimiento inconsciente de culpa el único sentimiento inconsciente que hay según dice Freud pero los sentimientos son conscientes claro el único sentimiento inconsciente que tenemos y los tenemos todos los judíos un poco más somos más culposos sentimiento inconsciente de culpa exactamente Freud dentro de tantos aportes geniales que ha tenido ¿no es cierto? tantos descubrimientos y tantos esclarecimientos hizo esta distinción de altísimo valor clínico entre lo que es la depresión y lo que es la pena otros tipos de sufrimiento la aflicción la aflicción y melancolía claro pero sería el penar ¿no es cierto? claro el estar triste por la pérdida claro y su gran sagacidad clínica puso en evidencia este elemento central de la de la culpa ¿no? que es como un centro motor central del estado de depresión entonces junto con el vacío la desesperanza son el estado de desencanto general que implica la depresión con muchos matices por supuesto distintas fachadas ¿qué busca el sentimiento inconsciente de culpa? busca el castigo claro entonces es una bola de fuego que va creciendo porque el depresivo también paga con su depresión el sentimiento inconsciente de culpa claro se castiga con los síntomas y cuando quiere emerger un poquitito levantar la cabeza el azote es peor entonces como pegan a un niño entonces el flagelarse el castigo hay muchas depresiones actualmente encubiertas por personalidades maníacas está todo bien viste que hay como una compulsión a decir que está todo bien así es y las depresiones puestas en el cuerpo ¿no es cierto? bueno que no se reconocen como estados de ánimo sino como problemas corporales y el combate pasa a ser a nivel del cuerpo ¿no? pero viste que hay enfermedades nuevas las fibromialgias las mialgias no sé qué son es todo un gran capítulo de la clínica médica actual pero la gran mayoría de las fibromialgias son estados de depresión claro que sí de depresión en personalidades histéricas primera parte del tema vinculado con la depresión no sé si habrás escuchado que Luisa introduce el tema del sentimiento de culpa a veces cuando hablamos o cuando escuchamos hablar de psicologías como que se hablan de determinados síntomas de determinadas patologías como si fueran cosas que están fuera de uno y en realidad son cosas que tenemos dentro pero que no tenemos la menor idea por eso los psicoanalistas dicen bueno únicamente el psicoanálisis se puede ver otros dirán que en otras lo que pasa es que para ver el inconsciente hay que ser consciente el inconsciente pero habla pero habla del sentimiento de culpa que es una de las emociones más destructivas y que la mayoría de las personas las experimentamos en mayor o menor grado tanto si es por algo que hemos hecho como por algo que no hemos sido capaces de hacer no es un sentimiento agradable por eso cuando alguien nos pide algo que no queremos hacer dudamos antes de negarnos porque tememos a volver a experimentar ese terrible sentimiento quizás vale la pena analizar brevemente qué es lo que nos hace sentirnos culpables y por qué tiene ese efecto sobre nosotros la predisposición a sentirnos culpables puede haberse originado en la infancia especialmente si teníamos el tipo de padre o profesores que nos hacían sentirnos culpables por cada falta por pequeña que fuera es evidente que hemos cometido errores en el pasado como todo el mundo todos podemos recordar acciones que desearíamos no haber hecho o palabras que preferiríamos no haber pronunciado recordar los errores del pasado es útil solo cuando aprendemos de ellos mirar para atrás para aumentar el sentimiento de culpa supone un gran derroche de energía sería mucho mejor dar la vuelta a esa energía y emplearla para algún propósito más positivo pero bueno esto si algo hay del pasado que te hace sentir culpable en vez de intentar confinarlo en algún lugar recóndito de su mente ¿dónde hará más daño? hay que ponerse a pensar y hacerse preguntas ¿surgen los sentimientos de culpa debido a algún accidente o alguna acción deliberada de nuestra parte? ¿qué pasó? todo ese error nos equivocamos en algo nos hicieron algo patear el tablero así como Eva nos hicieron creer en el patriarcado que cuando Eva pateó el tablero y dijo voy a comer de la manzana de la sabiduría no puede ser que solamente los varones tengan sabiduría y las mujeres no a ir nos generaron culpa dice la gran culpa por haber pateado el tablero haber roto el orden dominante y nos hicieron creer hasta ahora sobre todo la religión judío cristiana que teníamos la culpa y heredamos esa culpa que Eva en su momento dijo no al orden dominante hay que trabajar esto de la culpa hay que trabajarlo porque provoca mucho daño muchísimo daño qué les parece si hacemos un break como se dice ahora y escuchamos un tango un tango que tiene una letra muy muy a cuento de las cosas que nos pasan el polaco Goyenech escuchá y mirá entre los terapeutas y los tangos si no haces un clic estás en el horno hermana hermano si bueno vamos a escuchar la segunda parte de este diálogo interesante si de Luisa Kremer acerca de la depresión qué es lo que ocurre cómo se debería tratar y qué nos está pasando con este tema ahí va todo pum para arriba por eso las drogas bueno es todo una seguidilla ¿no? de complejo así es y como decías vos en la introducción además la depresión acompaña muchos muchos otros estados patológicos ¿no? muchas enfermedades corporales está detrás o concomitantemente porque claro cualquier afección del cuerpo implica un estado de pérdida de capacidades una limitación ¿no? un desencanto consigo mismo y eso sin duda puede desembocar en la depresión pero también vos señalabas que es muy difícil de reconocer y que hasta puede pasar inadvertida claro porque para comprender la depresión y para reconocerla hay que tener experiencia clínica hay que pasar por una formación clínica esto no es algo que se pueda aprender leyendo en libros en publicaciones actualizadas hace falta ese entrenamiento clínico bajo supervisión años de formación lo que además después permite instrumentar la mejor terapéutica cuando usar medicamentos cómo usarlos cuándo es la oportunidad de empezar con el psicoanálisis claro pero eso solo se puede hacer a través de la experiencia clínica y el criterio clínico que se va desarrollando durante una formación personal ¿no? cuando aparece una depresión uno perdió algo a veces se sabe lo que se perdió se tiene conciencia pero lo que no se tiene mucha conciencia es el significado de lo perdido del objeto perdido ¿de qué significa para uno? porque mucha gente dice bueno perdiste un palo verde tenés seis ¿qué te va a pasar? pero ese palo verde no se significa una desestructuración psíquica que hace que el sujeto se sienta pero porque la gente no entiende que lo real la realidad yo digo pero Roberto qué bien estás casado con hijos que tú esperando nietos qué bueno nunca podés estar deprimido y la gente está deprimida por más que tenga ochocientos títulos el premio Nobel una familia maravillosa porque el sujeto es subjetivo entonces de afuera no se ve pero si perdiste los anteojos anda cómprate otro y no y el tipo hace una depresión además lo que para otros puede ser una ganancia desde afuera puede implicar una pérdida subjetiva la pérdida es algo como decía subjetivo personal y eso es lo que interesa y esa experiencia de pérdida que desemboca en una depresión bueno tiene un impacto tanto anímico como corporal porque lo que la formación clínica psicoanalítica nos ha enseñado es que no hay cuerpo humano sin vida psíquica y que no hay vida psíquica sin cuerpo y cuesta mucho esto todavía cuesta pensarlo cada vez más cada vez más más que antes más que antes pero y por qué bueno primero porque hay una exaltación del cuerpo disociado separado del resto de la vida por ejemplo cuando vos hablabas de que por ahí es difícil hacer un tratamiento psicoanalítico entre otras cosas en nuestra cultura actual por ejemplo es muy aceptable y recomendado ir varias veces al gimnasio y por ejemplo hacer un tratamiento que implique varias sesiones semanales de psicoanálisis es visto como algo inadecuado en el caso de las depresiones que son una gama enorme amplísima estamos hablando solo de lo básico ¿no es cierto? sin duda que el tratamiento de fondo sería el tratamiento psicoanalítico al que hay que acceder y por ahí eso no es posible de entrada y requiere por ejemplo usar alguna medicación inicialmente para salir de ese estado y estar en condiciones del trabajo psicoanalítico ¿qué es un trabajo? bueno tal cual hablábamos con el doctor Doria Medina evidentemente la depresión es un estado afectivo como muy bien dijo Roberto es un estado afectivo y muchas veces difícil de visualizar encubierto actualmente con que no se puede estar deprimido ¿no? o afligido por algo que es lo normal esto ya es un estado patológico la pérdida existe una pérdida de un objeto de algo que aparentemente puede ser una nimiedad puede ser algo muy sencillo pero para el sujeto y eso es lo importante la subjetividad puede tener un significado muy importante por eso los psicoanalistas buscamos el significado de las cosas para cada uno de nosotros que es diferente la depresión hay que tratarla es una ardua tarea pero es muy linda aventura ¿no? uno descubre territorios insondables impensables y todos somos diferentes que interesante yo siempre siempre agradezco los aportes porque a uno los los nutre y sobre todo cuando te hacen algunas observaciones o no comparten también son aceptadas las opiniones con que se comparte porque si nada se va a compartir digamos que es como que es más complicado ¿no es cierto? cuando yo hacía mención a que Eva pateó el tablero en su momento a ver en un programa en el cual tenemos que dirigirnos a todos los niveles de personas que no todo el mundo tiene la formación o la capacidad o los estudios para poder entender algunas cuestiones yo mismo me asumo tenemos que acotar y simplificar ¿sí? sobre todo por ahí después de un año y medio hay personas que a lo mejor recién llegan al programa y desconocen toda la historia del trabajo con respecto al tema del patriarcado y las historias personales o que uno forma parte de la red internacional de periodistas con visión de género entonces es comprensible lo que sí también es cierto que debemos insisto reitero acotar muchas veces y usar disparadores cuando yo digo que Eva pateó el tablero es un homenaje es un homenaje a una mujer que se rebeló contra el orden dominante ahora si alguien lo quiere entender desde otro lado bueno va de su lado lo mío es un homenaje es un homenaje a todas aquellas mujeres que en su momento quieren patear el tablero en este momento no puedo atender al aire porque estoy precisamente al aire no puedo atender el teléfono ahora cuando cuando venga la música voy a poder atender el teléfono si si quiero si quiero traer a colación a partir de esto que estaba recién hablando Luisa Kremer acerca del tema de la depresión porque vieron esto de pum para arriba que está todo bien cuando en realidad no está todo bien y cuando por ejemplo el exceso de realidad produce monstruos miren escribió una cosa muy cortita mi querida amiga Mirta Spinelli en el sitio de inconsciente colectivo trayendo a colación un fragmento de mi querido amigo Enrique Carpintero el director de la editorial Topía basado también en un trabajo sobre narcisismo no voy ahora a explicar el tema de narcisismo porque nos quedan 10 minutos pero si me interesa destacar esto que colocó Mirta porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado porque entre otras cosas el tema de la depresión también influye porque no podemos concretar los proyectos porque nos ponen trabas porque tenemos decepciones porque tenemos dificultades y porque pensamos que con el consumo y con que tenerla tener muchos elementos no es cierto no sé materiales satisfacen nuestro interior el 20% de los argentinos 8 millones sufren palpitaciones hipertensión ahogos ataques de pánico dolores de cabeza y de espalda como resultado de un sentimiento de indefensión física y social su consecuencia es desarrollar cáncer infartos y ataques cerebrales este porcentaje se duplica entre los padres de desaparecidos durante la última dictadura militar el 18% de los trabajadores usan drogas o alcohol para soportar la amenaza de pérdida de trabajo sin distinción de profesiones poco o muy calificadas el 20% sufre de estrés postraumático por las mismas causas esto es un informe del equipo argentino de trabajo de investigación psicosocial el EATIP se podría seguir con la estadística sobre la alta tasa de suicidios accidentes adicciones depresiones esta situación hace evidente el aumento de patologías graves cuya demanda debemos dar cuenta en nuestra práctica como psicoanalistas la misma determina que el paradigma de la clínica actual es el trabajo con lo negativo es decir el trabajo con el accionar de la pulsión de muerte los efectos de lo real en detrimento de la fantasía en diferentes momentos de nuestra historia se propuso la consigna civilización barbarie para cometer en nombre de la civilización las mayores barbarias al plantear este maletario la cultura Freud se pregunta he aquí a mi entender la cuestión decisiva para el destino de la especie humana si su desarrollo cultural logrará y en caso afirmativo en qué medida dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento este es el desafío del próximo milenio de esta manera debemos reconocer que el ser humano jamás va a tener certidumbre alguna esto que tanto pasa y esto va de mío siempre la gente quiere certezas y certezas quiero saber quiero saber quiero saber no darnos el derecho a la incerteza si la única que tiene es que se va a morir es la única certeza y no sabemos cuándo por esto la preocupación por el tiempo dice carpintero pero como esta idea no la puede soportar prefiere buscar a alguien que lo quiera un buen trabajo o construir un mundo que valga la pena ser vivido esta es una estrategia de nuestro deseo en este sentido es necesario tener en cuenta que si los sueños de la razón producen monstruos como escribió el genial pintor perdón Francisco Goya debemos construir una razón de los sueños para luchar contra los excesos de realidad que padecemos esta es una tarea de todos y para lograrla nada mejor recordar un antiguo refrán anónimo únicamente los peces muertos nadan con la corriente únicamente los peces muertos nadan con la corriente por eso es tan lindo darnos el permiso de patear el tablero el orden dominante no solamente por una cuestión de capricho sino porque está en vida precisamente nuestra existencia seguimos con los tangos seguimos con Goyeneche y ya volvemos en 1926 yo sé que por ahí esto te va a parecer ¿qué tiene que ver esto? ya vas a ver porque todo tiene que ver con todo a ver gente es la red no son las jerarquías eso es el orden dominante hicieron jerarquías entre los ricos y los pobres hicieron jerarquías entre las religiones hicieron jerarquías entre las etnias y no es así y la realidad no siempre es tal cual te la plantean yo como verán hoy no toqué el tema de lo que pasó ayer 12 de octubre voy a ver si tengo tiempo de hacerlo mañana porque tengo también algunas cosas que decir que no son las que habla el orden dominante porque hay mucha hipocresía y hay mucho miedo también pero saben que también hubo cosas en la historia y de complicidades sobre todo en los entre comillas conquistadores con algunos pueblos originarios allá entre los aztecas y los incas pero eso lo quiero a la mañana tocarlo con tiempo lo que sí quiero es traerles un pequeño fragmento de una entrevista que se le hizo a Freud en 1926 a un periodista George Sylvester en la casa de Freud en los Alpes Suizos y él habla de los animales de la compañía de los animales Freud le dice al periodista ¿qué objeción puede haber contra los animales? yo prefiero la compañía de los animales a la compañía humana el periodista dice ¿por qué? contesta Freud porque son más simples no sufren de una personalidad dividida de la desintegración del ego que resulta de la tentativa del hombre de adaptarse a los patrones de civilización demasiado elevados para su mecanismo intelectual y psíquico el salvaje como el animal es cruel pero no tienen la maldad del hombre civilizado la maldad es la venganza del hombre contra la sociedad por las restricciones que ella impone las más desagradables características del hombre son generadas por ese ajuste precario a una civilización complicada es el resultado del conflicto entre nuestros instintos y nuestra cultura mucho más desagradable que las emociones simples y directas de un perro al mover su cola o al ladrar expresando su displacer las emociones del perro añadió Freud nos recuerdan a los héroes de la antigüedad tal vez sea esa la razón por la que inconscientemente damos a nuestros perros nombres de héroes como Aquiles o Héctor la maldad es la venganza del hombre contra la sociedad por las restricciones que ella impone la lucha contra el orden dominante sujetos sociales todo lo que causa entre otras cosas depresión desamor y que también mucha gente ande por allí justificando las cosas que hace o las que no hace esta es la sociedad que tenemos nos adaptamos activamente como decía Pichón o nos adaptamos pasivamente y dejamos solamente los peces muertos se dejan llevar por la corriente y hasta acá llegamos esto no fue un viaje a las estrellas aquí culmina el grito del silencio en los controles mi compañera de trabajo a mi carril quien te habla Tony Miglianeri volveremos mañana mañana a partir de las 14 en este intento en esta propuesta de periodismo social si recordá hoy en el día del psicólogo se aprenden muchas cosas dentro de ese marco se comprende que no hay que mendigar amor que no hay que ser estúpido emocional se aprende que el patriarcado en los hombres es pauta cultural pero que en la mujer el patriarcado además de cultural son matices patológicas que la familia se elige aunque la sangre no te una porque los lazos fraternos y los vínculos amorosos auténticos son de voluntad y deseo nunca mandatos que todo está dentro de uno si y que está en nosotros si queremos cambiar y seguir tolerando cedernos cedernos en vez de ceder como vos ya sabes para mi hay una sola vida así que gente Carpendiem vive el día hasta mañana